hola soy rachel bienvenidos a mi canal espero que estéis súper bien hoy como cada semana os traigo un nuevo tutorial en este caso serán estos pendientes preciosos de macramé con piedra natural muy fáciles de hacer así que si quieres aprender a hacerlos quédate hasta el final y si te gustan las manualidades o el macramé te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo vamos a utilizar dos cuentas naturales de 8 milímetros de labradorita también podrían ser de 10 milímetros y obviamente del cuarzo o piedra que más os guste utilizaremos un gancho de acero inoxidable y una argolla de 5 milímetros para darle un poquito más de movimiento al pendiente aunque también podéis utilizar el gancho solo o utilizar otros cierres tipo mariposa o a presión combinados con argollas como este por ejemplo como siempre utilizaremos hilo encerado de poliéster de un milímetro de grosor vamos a utilizar este color gris plateado cortaremos cinco hilos de 30 centímetros y es verdad que con este pendiente podéis hacer trocitos de 25 pero yo prefiero utilizar 30 para poder coger mejor los hilos cogeremos el primero juntaremos sus puntas marcamos la mitad y esta mitad la vamos a colocar en la tabla con pinza con el siguiente hilo juntamos sus puntas también marcamos la mitad y con él vamos a realizar un nudo nudo alondra doble sobre el primer hilo hacemos el nudo normal y para hacerlo doble pasaremos las dos hebras haremos medio nudo más por arriba ajustamos y hacemos medio nudo más por abajo aquí vamos a agregar otro hilo más juntamos sus puntas marcamos la mitad y hacemos otro nudo alondra doble sobre este mismo hilo cuando ya lo tengamos lo sacaremos de la tabla con pinza y por la parte superior del hilo vamos a colocar una cuenta en este caso de 8 milímetros La llevamos hasta el final y vamos a sujetar este hilo en la tabla con pinza de manera horizontal de esta forma para así poder agregar otros dos hilos con nudo alondra doble en el otro lado. Ahora cogeremos el tejido por los dos hilos de los extremos así y vamos a localizar los dos hilos centrales que están en la tabla. Los cogeremos y estos los vamos a utilizar para sujetar el tejido en la tabla con pinza de esta manera. Una vez sujeto vamos a coger estos dos hilos, los vamos a cruzar, vamos a ajustar y con ellos vamos a realizar nudo cordón hacia la derecha. Muy ajustado. Así. Ahora cogeremos el tejido y vamos a dividir los hilos en dos grupos de cinco, lo dividimos por la mitad y de esta manera vamos a sujetar una de las partes en la tabla con pinza de esta manera. Con los cinco hilos que tenemos en este lado vamos a comenzar a anudar, para ello cogeremos el primer hilo, hará de hilo guía pasando por encima de todos los demás. Y con los cuatro restantes vamos a realizar nudo cordón hacia la derecha. Así que cogemos el primer hilo, lo pasamos por encima del hilo guía, por detrás y por el orificio. Recordad que el nudo cordón está compuesto de dos movimientos, así que repetimos el mismo movimiento. Y ya tendríamos el primer nudo. Vamos ajustando el tejido para que nos sea un poquito más cómodo anudar. Y continuamos realizando nudos cordón. Si todavía no conocéis este nudo os recomiendo pasaros por el vídeo de nudos básicos que os lo dejaré en la cajita de descripción. Aquí ya tendríamos los cuatro nudos realizados y la línea completa, así que vamos a hacer la misma línea pero en el otro lado. Del mismo modo, con los cinco hilos que tenemos en este lado, cogeremos el primero que hará de hilo guía, pasará por encima del resto. Y con los demás haremos nudo cordón hacia la izquierda. Si os está gustando no olvidéis darme like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Vamos a descartar los dos primeros hilos y también los vamos a utilizar para sujetar el tejido en la tabla con pinza de esta manera. Ahora con los dos hilos del centro los vamos a cruzar y vamos a realizar un nudo cordón hacia la izquierda. Los dos hilos que hemos descartado no los vamos a usar, así que vamos a coger el siguiente. Empezaremos por el lado derecho, cogeremos el primero y haremos nudos cordón hacia la derecha con los tres siguientes hilos que están por debajo. De la misma forma que hemos hecho en la línea anterior pero que cada vez se irá estrechando a medida que vayamos descartando hilos. De esta forma conseguiremos que el tejido se vaya estrechando poco a poco. Cuando ya lo tengamos haremos lo mismo pero en el lado izquierdo. Así que cogeremos el primer hilo, pasará por encima del resto y con ellos haremos nudos cordón hacia la izquierda. Ahora nos volvemos a encontrar con los dos hilos del centro. El nudo central anterior fue hacia la izquierda, así que ahora lo vamos a hacer hacia la derecha. De esta manera iremos intercalando los nudos centrales. De igual forma que hicimos tras la primera línea, descartaremos de nuevo los hilos de los extremos. Vamos a dejar dos hilos en cada lado que usaremos también para sujetar el tejido en la tabla con pinza. Ahora nos quedarán tres hilos en cada lado. Comenzaremos por el lado derecho, cogeremos el primer hilo, lo pasaremos por encima de los dos restantes y con ellos haremos nudos cordón hacia la derecha. Los apartamos y haremos lo mismo pero en el lado izquierdo. Cogemos el primero, pasa por encima de los dos restantes y hacemos nudo cordón hacia la izquierda. De nuevo nos encontramos con los dos hilos centrales y con ellos haremos nudo cordón hacia la izquierda. De nuevo descartaremos los dos hilos de los extremos, no los vamos a utilizar más y nos vamos a quedar con estos cuatro de centro. Ahora vamos a hacer un pequeño rombo para el gancho, así que vamos a coger los dos hilos del lado izquierdo y con ellos haremos un nudo cordón hacia la derecha. Sin soltar los hilos, ahora lo que haremos es cruzarlos de esta manera y haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Ahora haremos lo mismo por el otro lado, cogemos los dos hilos del lado derecho y con ellos haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Cruzamos, cruzamos y un nudo cordón hacia la derecha. Antes de cerrar voy a introducir el gancho junto a la argolla que ya tengo preparado. Lo colocamos y ahora sí cerramos con un nudo cordón hacia la derecha. Aquí lo que hago es pasar este hilo por la argolla para así poder colocar el gancho justo en el centro, de esta manera, para que luego podamos cortar y sellar con mayor facilidad. Aquí vamos a retocar un poquito el tejido, vamos a ajustar también el último nudo. Y ahora sí vamos a cortar los hilos sobrantes, muy pequeñitos. Y vamos a sellar con calor. Acercamos la llama, damos calor, derretimos el hilo y le vamos dando unos pequeños toquecitos con el mechero, con los dedos, para darle un poquito de forma, que quede redondito. Y de esta manera vamos a ir sellando. Y este sería el resultado final, como podéis comprobar, es un pendiente muy bonito y muy fácil de hacer. Queda precioso y lo podéis combinar con la piedra y con los colores que más os gusten. También os enseño un pendiente que hice con ojo de tigre natural de 10 milímetros. Aquí como podéis ver, queda un poquito la parte inferior del pendiente, queda un poquito más ancha por el tema del grosor de la piedra. Aquí os enseño cómo quedarían en negro, por ejemplo, con ojo de tigre natural en este caso. Y también con un cierre a presión o mariposa que tenemos aquí en forma de bolita. Como podéis ver, queda espectacular también. Y yo es el que utilizo, queda un poco más pegadito al lóbulo de la oreja. A mí la verdad es que me gusta mucho más así. Estas joyitas las hago también por encargo, envío a todo el mundo. Así que si queréis la vuestra, solo tenéis que escribirme por Instagram. Así que espero que os haya gustado mucho. Si es así, déjamelo saber en comentarios, darle like a este vídeo, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!